Estamos con Juan y con Daniel que van a ser parte del nuevo cuerpo técnico de CRIFA. Bueno, empiezo con Juan, el DT, sensaciones de llegar a este club y bueno, con este nuevo proyecto. Bueno, esta es mi segunda etapa en el club, ya he estado anteriormente, o sea que lo conozco. Cuando me dijeron de venir, no lo doy un instante, me interesaba el desafío. Siempre voy por objetivos que relacionados al fútbol siempre son muy importantes. Y bueno, dirigir la primera de acá, para mí es un orgullo y tratando de hacer lo mejor posible por mantener al club lo más pronto posible. Bien, Dani, bueno, vos sos el profe de las chicas, contanos con qué grupo te encontraste. Y me imagino complicado volver a trabajar después de tantos meses de parate. Bueno, sí, yo conocí a una de las chicas, me comentaron que estaban entrenando sola. El grupo un poco se había desarmado, así que la idea siempre fue formar un lindo grupo de trabajo y poder estudiar los objetivos cuando se renaude la liga. Bien, Juan, contanos un poco cuáles van a ser los objetivos, porque están con un plantel que seguramente va a poder sumar más chicas. Contanos eso también de las pruebas. Pero de a poquito formándose, para no sé qué objetivos van a planear ustedes. La idea de lo que resta del año es tratar de sumar la mayor cantidad de chicas posible que ya estaban viniendo. Y a principios de febrero organizar una prueba de jugadoras para poder completar los dos equipos, tanto primera como reserva, y si es posible también lo de juveniles. Para eso tratamos de conseguir un nuevo técnico para esas categorías. Así tratamos de que el club sea lo más competitivo posible. Chicos, gracias y mucha suerte para lo que viene. Gracias a vos.